Hace bastante tiempo que tengo ganas de hablar sobre esto porque es una experiencia que he vivido durante parte de la adolescencia y parte de la etapa adulta también y se trata del tema del consumo de alcohol o de cualquier otro tipo de sustancias a la hora de ir a sociabilizar, de salir a alguna discoteca, algún pavo a conocer mujeres o lo que fuera Soy Matías Lobo, esto es Doctor Cupido Estamos en Split, en el hermoso país de Croacia y hoy vamos a estar tratando estos temas que muy pocas veces son hablados y vamos a entrar realmente muy profundo en ese asunto para entender por qué determinadas personas tienen determinados tipos de comportamientos que terminan frustrando cualquier tipo de relaciones que intenten construir bajo ese tipo de estados Así que sigan viendo el video Este es un tema muy pero muy polémico y realmente me costó mucho tiempo el hecho de generar determinado progreso o por lo menos de entender cuáles eran las cosas que me hacían a mí consumir alcohol para conocer a una chica y cómo pude dar vuelta a esa situación y lograr que las cosas empezaran a andar mucho mejor sin el consumo de alcohol y sinceramente cuando me pongo a ver hacia atrás y veo lo que fue ese proceso que para mí fue sumamente interesante lo veo reflejado en muchas otras personas que no están pudiendo salir de esa situación y quizás este análisis les pueda servir de ayuda al menos eso es lo que yo espero que esta reflexión sea de ayuda para poder tener un approach distinto en ese tema que te permita progresar, que te permita mejorar Entonces, para comenzar quiero decirte que los hombres suelen tomar alcohol tanto para divertirse como para conocer mujeres Es moneda corriente Sucede en todos los países ya sea mi país Uruguay que se consume bastante alcohol dicho sea de paso como hasta República Checa donde tienen el índice per cápita de consumo de cerveza más grande del mundo donde literalmente se desayunan un litro de cerveza todos los días pero no nos interesa tanto el consumo en sí como si nos interesa cuál es el trasfondo que hay y cuál es el mensaje que se envía con esa actitud el mensaje que nos enviamos a nosotros mismos y al resto pero principalmente a nosotros mismos Yo lo que me di cuenta con el tiempo es que cada vez que estaba tomando alcohol lo estaba haciendo porque muy en el fondo creía que no era suficientemente atractivo de que no era suficientemente divertido de que no era suficientemente valiente para ir a hablarle a esa mujer que me atraía y por eso necesitaba un trago más, un shot más, una cerveza más antes de ir a hablarle a esa persona En un momento cuando empecé a practicar las dinámicas sociales literalmente dejé de consumir de alcohol de un día para el otro fue un instante y la primera vez que salí sin consumir alcohol fue sumamente raro y lo que me estaba sucediendo era que me daba cuenta de que podía percibir mucha más información de la que antes no era consciente porque sencillamente no podía canalizar toda esa información en el estado de debilidad en el que iba normalmente De a poco me fui dando cuenta de que eso me estaba permitiendo ser más rápido tener la cabeza mucho más limpia estar mucho más presente y lograr así detectar muchas más cosas que antes se me pasaban por alto y con eso generar paulatinamente interacciones cada vez mejores Me generaba una autoestima muy grande el hecho de empezar a hacer eso que nunca había podido hacer que era hablarle a desconocidas sin una gota de alcohol Entonces lo que te quiero decir es que no es el hecho de consumir alcohol de divertirse lo que quiero no estoy en contra del alcohol y tampoco es una apología del alcohol lo que sí quiero ver bien cuál es el approach hacia el alcohol cuál es la razón que te hace consumir alcohol En ese proceso cuando dejé de consumir alcohol para mí todo estaba mal es decir cualquier tipo de consumo de alcohol estaba completamente mal y me parecía una debilidad no lo decía abiertamente pero sí me parecía una debilidad el hecho de que la gente consumiera alcohol y por eso yo no lo hacía es decir la balanza se fue extremadamente hacia el otro lado y este tampoco era el mejor approach entonces después me di cuenta y esta es la reflexión final o mejor dicho la reflexión última de todo este proceso de que el consumo de alcohol está bien siempre y cuando el approach que tenga ese consumo de alcohol sea bueno cuál es cuál es el trasfondo que tiene ese consumo yo me di cuenta que por ejemplo para cocinar me encantaba consumir algo de alcohol un trago trago sumamente de mujer y perdón por el comentario machista I know it but me gusta tomar un taikiri un mojito lo que fuera pero ese consumo de alcohol yo no lo hacía porque necesitaba más valentía yo no lo hacía porque quería ser más divertido yo no lo hacía para ir a intentar seducir a una mujer lo hacía porque me gustaba ese trago y porque me gustaba ese folclore o esa situación o esa cultura que tiene el estar cocinando algo y tomar algo a la vez entonces dije ok entonces el problema no está en el consumo de alcohol sino que está en ¿para qué lo hago? ¿lo hago para divertirme yo? ¿lo hago porque me gusta? ¿lo hago porque realmente me hace sentir realizado el tomar X trago o el tomar lo que fuera un whisky o lo que fuera o lo hago porque necesito esa cuota de valor extra para poder ir a hablarle a esa persona o para poder divertirme con mis amigos y lo que pasó fue que durante ese proceso algunas cosas se hacían sumamente interesantes porque yo aprendí a entender la gente que consume alcohol y aprendí a diferenciar de la gente que necesita el alcohol para tomar valor de la gente que sencillamente se está divirtiendo y no le da mucha importancia al entorno y eso me permitió ser mucho más consciente de todo el gran abanico de situaciones que existen y de en qué situación estaba yo puntualmente en ese momento a lo que voy con esto no es a que dejes de consumir alcohol ni nada por el estilo o sea está comprobado científicamente que en determinada etapa determinado consumo de alcohol puede ser incluso beneficioso para prolongar la vida y para prolongar para mejorar la calidad de vida no se puede ir de esa manera intransigente contra el alcohol pero si lo que quiero ir en contra es de el razonamiento de que necesitas consumir alcohol para poder ser más atractivo de que necesitas consumir alcohol para poder ir a hablarle a una mujer de que necesitas consumir alcohol para divertirte con tus amigos y cuidado porque a veces los círculos de amigos y esto lo vi en carne propia son difíciles de tratar a la hora de que uno del grupo deja de consumir de un día para el otro porque de ahí en más sos el raro sos el que se está cortando sos el que no quiere divertirse y a veces no están en el nivel de pensamiento ya vemos para poder entender esa situación y es completamente respetable y no hay que juzgarlos porque a cada uno le llega cuando le llega entonces sin ningún tipo de rencores pero eso no puede hacerte desistir si llegas al entendimiento de que en realidad no necesitas alcohol para ir a conocer a una chica entonces las desventajas que tiene el alcohol son notorias primero no vas a estar 100% presente vas a perder un montón de información no vas a poder ser congruente las palabras no te van a salir bien no vas a ver bien no vas a saber bien con quién estás tratando entonces las voy a dar por sentado ¿cuáles son las ventajas que te puede producir el hecho de no consumir alcohol? por el contrario vas a estar mucho más presente vas a aprender a captar mucha más información y en la medida en que sepas cómo utilizarla te va a hacer las cosas muchísimo más fáciles vas a poder hablar sin trabarte y además tratar de recordar y tener todas las historias y todas las vivencias que más te gustan y que son más atractivas muy a flor de piel sin necesidad de esa sustancia y por otro lado genera una gran autoconfianza el hecho de que puedas diferenciarte de esa manera e ir a tomar acción e ir a conocer a una chica sin estar consumiendo alcohol e incluso decírselo cuando vea que seas simpático cuando vea que realmente estás divirtiéndote y te pregunte qué estás tomando y le decís no, mirá estoy tomando agua y decís no, ¿cómo que tomas agua? me pasó mil veces y eso transmite realmente un valor muy, muy, muy alto porque no es lo usual entonces estás destacando por encima del resto subcomunica un montón de valor el hecho de poder estar en un ambiente donde absolutamente o mejor dicho casi todo el mundo consume ciertas cantidades de alcohol sin hacerlo así que primero que nada te invito a ver realmente en qué posición estás estás consumiendo alcohol porque lo disfrutás para divertirte con tus amigos o lo estás haciendo porque necesitas esa cuota de valor para ir a hablarle a esa mujer o porque pensás que bajo el efecto del alcohol vas a ser más atractivo creo que está bien claro cuál es el approach más potenciador en cuanto a tu desarrollo y cuál es el más limitante además de eso de seguro si sos de las personas que han consumido de seguro te ha pasado más de una vez de tener algún tipo de problema o algún tipo de situación incómoda o algún tipo de situación vergonzosa de la que realmente te gustaría olvidarte gracias al consumo de alcohol o incluso te podés haber perdido muchísimas oportunidades en función de eso a mí me pasó montones de veces y realmente algunas fueron sumamente avergonzantes sumamente avergonzantes entonces el hecho de no consumir alcohol también te libera de plano de todo ese tipo de situaciones en las cuales no queremos para nada ser vistos no demuestra absolutamente nada de valor y no es el hecho de no me importa lo que los demás piensen es el hecho de que estás siendo lo peor de vos en determinado momento entonces te invito a comentar y a contarme cuál fue esa situación incómoda o cuál fue esa situación que el efecto del alcohol te frustró o te generó una interacción que fuera fallida en función de eso a mí me ha pasado montones de veces también te invito a suscribirte creo que el botón está por acá y a visitar nuestro sitio web y seguirnos en las redes pero de verdad lo que más quiero es que entiendas que lo importante es el por qué lo haces y no qué es lo que haces lo haces